Sí, hemos tenido dificultades, estamos parados porque el problema es el agua. Si usted puede ver, todo alrededor hay agua, entonces por eso no se ha seguido el trabajo. Pero ayer estaba escuchando yo a la pastora que ella decía que ya íbamos a arrancar. Decía, no, esto tiene que seguir, dice, no se puede parar, es la obra del Señor. Y estaba diciendo que por el lado de adentro, sí, ya se puede seguir trabajando, ¿verdad? Ahora, solamente que, como le digo, eso fue lo que yo escuché de ella ayer. Pero sí, yo creo que ya, porque los hermanos están solo esperando el momento que les digan ya vamos a empezar para seguir con la construcción, porque por el lado de afuera no se puede todavía, porque todavía hay agua, ¿verdad? Usted puede ver la laguna, todavía está llena y estamos esperando el momento que seque por fuera, ¿verdad? Para seguir trabajando por el lado de afuera, pero por dentro sí, yo creo que ya, ya, primero Dios, si Dios lo permite, ya muy pronto. Ahora las obras que se hacen en la tierra son fenomenales, pero la voluntad de Dios es así. Vemos que ahora tienen frente al templo una laguna. Sí, tenemos una laguna, pero fíjense que, bueno, no sé, para nosotros es una bendición. Para mucha gente, de repente, ahorita ha estado viniendo aquí un hermano que vino de una misión y es nuevo aquí. Él ha venido dos o tres veces y mire que él está enamorado de aquí por la laguna. Y él viene y él toma fotos y se viene, Antier vino y estuvo dentro del templo, porque nosotros estamos aquí reunidos ahorita, porque estamos buscando al Señor, estamos buscando al Señor. Entonces, todos los días estamos aquí ahorita, terminamos hasta el 23. Entonces, él ha estado viniendo el sábado, él va a estar aquí porque nos va a estar dando una enseñanza también. Y él está enamorado, dice que esto es una bendición. Dice, ¿cómo me gustaría? Dice, dice él, Antier, dice él, ¿cómo me gustaría? Dice que esa laguna nunca se secara, dice, sino que estuviera ahí porque se ve bien bonita, dice él. Además de eso, muchas personas buscan tilapias en esta zona. Sí, sí, hay muchas personas, hay niños, niños, gente mayor que anda ahí adentro sacando tilapias porque hay, hay pescado. Entonces, mire, es una bendición, es una bendición de Dios. Ahora, cuéntenos al final de todo el proceso que hemos llevado, inundaciones, fenómenos naturales. Estamos en medio de una pandemia, siempre con la fe en Dios y que salgamos adelante de un momento difícil que vivimos en toda la ciudad del mundo. Amén, así es. Y esas son las oraciones de nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, pidiéndole al Señor misericordia. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios están establecidos sobre la tierra y esto tiene que pasar porque es bíblico. Esto está escrito en la palabra del Señor y todo, todo, todo lo que está pasando y lo que está por venir y acontecer más adelante, ya todo está escrito en la palabra del Señor porque nosotros pasamos escudriñando la palabra. Y sí, y son las oraciones de nosotros para el Señor, para la humanidad entera, para el mundo entero. Nosotros pasamos clamando, pasamos orando por los médicos, enfermeras, que Dios tenga misericordia, que los guarde, ¿verdad? Porque ahora podemos ver que en medio de esta pandemia el virus este que se ha levantado, podemos ver que ya ni el médico, ya ni la medicina. Aquí solamente la mano poderosa de Dios. Y nosotros, nosotros como hijos de Dios, nosotros siempre decimos y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Yo cubro mi casa, cubro mis hijos, hasta los carros que hay en la casa, yo los cubro con la sangre de Cristo porque nosotros creemos en la poderosa sangre del Cordero, aquella que fue derramada en la cruz del Calvario para salvación de nosotros, la humanidad entera y también, amados hermanos, para librarnos de todo lo que venga. Porque nosotros, nosotros aquí en la congregación no usamos mascarilla para la gloria de Dios. No usamos mascarilla y hasta aquí, hasta ahora el Señor nos ha guardado. A nadie nos ha pegado, nos ha dado el COVID, a nadie, ni a niños, ni adultos, ni ancianos, nos ha dado el COVID aquí de los que venimos a la iglesia. Gracias a Dios el Señor nos ha guardado y seguimos declarando, seguimos declarando que Él nos seguirá guardando porque nuestra confianza, nuestra fe, está puesta en Él.